Música El día de hoy estamos haciendo la entrega de la calle Cuarta, sector compendrío entre carrera 17, carrera 23, es una inversión de 4.465 millones de pesos, recordemos que esto es lo que nosotros conocemos como el tramo 4, calle Cuarta, calle Octava, que la calle Octava también ya se entregó hace algunos meses, estamos haciendo entrega de una obra de muy buena calidad, señalización, espacios públicos más amplios, y es una obra y un trabajo que ha venido articulado desde la alcaldía, la administración municipal, desde el consejo también de Popayán, muchos actores que hoy en día aquí están disfrutando precisamente de la entrega de esta obra de muy buena calidad. La parte es muy positiva, obviamente cuando empezamos la obra y la intervención había un poco de escepticismo respecto a cuánto se iba a demorar la ejecución de la obra, como reitero, todo se hizo de acuerdo a unos cronogramas ajustados, siempre nos acompañó la abeduría ciudadana, con ellos pudimos ir sorteando algunos inconvenientes que fueron muy pocos en el desarrollo de esta obra, y hoy ya se recupera la confianza en la ejecución de las obras por parte de Movilidad Futura, de la administración municipal, y esperamos seguir avanzando precisamente ahora con los trabajos en la calle Quinta, que finalizando el mes de noviembre esperamos entregar, y sacar los procesos licitatorios para llegar hasta la variante por la calle Quinta también. Sí, efectivamente, pues también depende mucho de los imprevistos que presentan, hay veces los suelos que nosotros nos encontramos, está muy buen estado, eso nos permite avanzar más rápidamente, hay veces pues nos retrasan un poco, pero quiero reiterar a la comunidad que por parte de Movilidad Futura, de la administración municipal, los recursos están garantizados para terminar todo este tipo de intervenciones. Pues esta es una obra que se había soñado hace mucho, mucho tiempo, que venía como un sueño de otras administraciones, que no se había podido culminar y como ve, nosotros en Pandiguando, en especial este sitio es una zona empresarial, entonces con esta obra que hacemos, que Pandiguando, que tiene ya de todo, tenga mucho más, y somos un modelo para otros barrios, pero esto fue con la buena administración de un señor alcalde llamado César Cristian Gómez Castro, que visualiza que tener buenas vías es el progreso, para mucha gente no lo ve, y formó incomodidades y se quejaban, pero hoy vemos que usted para arreglar su casa, pues tiene que incomodarse, pero estos son los resultados y Pandiguando se siente feliz la Comuna 8 y debe sentirse igualmente el municipio de Popayán, porque esta es una vía muy, 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 no solamente lo utiliza Pandiguando, esto es un desembotellamiento para las demás comunas del municipio de Popayán, entonces nosotros en este momento estamos felices por todo lo que tenemos, y miren la belleza, estamos a nivel de Valle, Antioquia, allá con nuestras vías. Valle, Antioquia, allá con nuestras vías.